bueno gente bienvenidos todos a un nuevo vídeo de fornite que en este vídeo les voy a traer una partida que yo creo que les va a gustar mucho porque fue una partida en solo versus quad que en un momento yo pensé que me iba iba a sacar récord o algo iba a sacar 30 kills para arriba literal porque tenía muchas kills y quedaba mucha gente viva y bueno de repente se mataron muchos y van a ver lo que pasó o sea fue increíble no puedo creer que morí así pero pero eso no sé espero que les guste mucho la partida amigos si les gusta por favor dejen un like ya saben que me pueden seguir en instagram que es iván cotcerro ok que me ayudarían mucho que ahí es donde aviso cuando estoy en directo así se pasan y eso amigos avisarles también que este fin de semana seguramente esté jugando contra viewers también así que síganme en twitch y en instagram que voy a estar avisando cuando esté en directo y juegue con ustedes así que eso muchas gracias por todo amigos dejen un like y nos vemos durante la partida chao qué deis bueno la misma foto sube clastro siéntra labor recuerdo de su web este Yo soy bandero, eh? Yo te veo a vos en la calle, Klaus, te pongo dos piñas, man Dos piñas, dos besos en España, no? Dos besos me vas a robar Me da una doble, doble, triple, triple, chico Qué bien ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y después, boludo Para celebrar que viniste Y después, boludo Para quemar eso, seis días de ayuda No, amigo, ¿qué hace este? Oh, my God, so sweaty A Iván le toco contra A Iván le toco contra 9Z Horacio Contra Kofu Army Peter Y contra George de la Selva, boludo Mira lo que le tocaron a Iván Yo después me mando una partida En solo squad Me mando una partida en solo squad Y me toca contra Snaux Damage Contra Tefue Contra Klox Y me toca en solo squad Oh, my God What do you mean, dog? What do you mean, dog? No, no, no No, no, no Que sea Bienvenido Bienvenido a la casa, bro ¿Está bien, brother? ¿Está bien? esto es genial Skill shit esta de imitar a vos a ti george 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 de esta jungle que rico burger nos vamos a comer no pienso como una mudiesa vamos a ir al goiko amigo no se que es eso y obvio la mejor hamburguesas de los sacks No, amigo, no tengo balas, no tengo balas en nada, no me lo puedo creer. No importa, brother, pero el otro, boludo, tiene John Peterman, te roto, chute. Recargala, pum, energúmeno. Ahí está, en la capocha. ¡Pará! ¡Energúmeno! ¿Esa palabra se usa en Argentina? Sí. ¿En serio? Sí, la gente culta como yo la uso. ¡Eh! ¡No sé qué indica mío, bebé! ¿Sabes lo que es culto, George? Y sí, cultivar cosas en el suelo. ¿Eh? Vos cultiva cosas en el suelo. Y después las vendés. Sí, es mucho significado, amigo. A ver, contame lo significado que tiene, vos. ¡Toma me la padeo! ¡Toma me la padeo! Contamelo, a ver, lo significado que tiene. Quiero saber, porque yo no sé. ¡Oh, un perro! No, ¿lo está bulleando? ¿En serio? ¡Ese me ha buguelo, el señor! ¿Como? ¿Como? ¡Yo ahora he de nuevo! A ver cloaxing. A ver face, a ver face. Tú ya me perteneces. Seguila. Mira la música escuchan estos pibes, boludo, dios mío. Cerró el aborto, wow. Que son más malos. Acá se escucha, acá se escucha a los redondos, papá. Ahí se escucha... Nice yard. ¿Veis? Face up. Tiene un grab, pero con 10 cargas... Todavía no lo uso. Termina. Se ha perdido. Ay cloaxing. Ay cloaxing. No me lo puedo creer, boludo. No me lo puedo creer, negocio. No me lo puedo creer, boludo. No, el Celestial. Ahí nadie lo bardea, amigo. NT, ponen. Si, porque está en modo sub. Pelotudo. El sub llega a bardear y lo permabanean de ahí. A la primera que salga al modo sub salen todos los Yankees malos de mierda. Soy mejor que vos. Hay que hacer eso acá, eh. Hay que poner el orden. El Ivano tiene 45.000 subs. Esa es la gran diferencia. Vos, que bardea vos. Bueno, boludo. Yo tengo 36 subs. Me está jodiendo. Estoy piche en Twitch, boludo. Pero vos porque sos malísimo. Nooo. Nooo. Hasta a mi me dolió. Cerra el orto, vos. Cerra el orto, vos. Adri. Adri. Adri te llamó. No, no, no. Empieza, Neon. Espíjame. Una buena partida, eh. Voy a decidir entre salirte o... La dos que me llevo. No, no. Hay que acuerdos que lo juan. ¡No! Hay que acuerdos que lo juan. Es decir! Es decir! Encontena a YouTube. Es decir, mataste. Es decir, eta. Este es el de Youtube. Vista, por lo último. La última vez. Tiffo, una de esos furlores lo puso a Tiffo en un título y le sacó el derecho de auto. Si amigo, vos sabías que si tu nombre está bajo marca registrada, la gente no lo puede usar. No sé si es legal, pero se puede sacarlo. Ese escompetazo, Mastrucho. Te has matado a Mary Mother. Si, Dementor, hola. Ivan, tenes tiempo todavía. Fijate a ver, no se arrulla. Clarita. 10% de descuento con el código CUTGAME TV. En qué? En la dieta de Clastus. Más falsa esa dieta la saca en Wikipedia ahora. Si, si, si. Pará! No critique, eh. Yo le dije a Clastus, che, Clastus, ando buscando una dieta. ¿Cuánto me la cobras? Dice, precio amigo. Vamos a jugar, Ivan. Dame pavos, dame pavos, amigo. ¿Qué? ¿Eh? ¿Esta si la voy a jugar, boludo? Tengo mucha gente. Si, precio amigo te cobró. 500€ me cobró. No. Clastus, cagador, boludo. Oh, Clastus. 500€ en una dieta, amigo. No sé con qué venía, si iba a comer oro, boludo. Cargame pavos y te la doles. Se rebaja por unos pavos. No, a medida. Se rebaja por unos pavos. Se rebaja por unos pavos. Unos pavitos, ahí ricos, ahí. Para comprarme los picos. Dale, dale. Cargame pavos, vamos, dale, ahí mierda. Si vos es el que cobra la dieta, 800€ cobra la dieta a semana, la demás. Bueno, algo hay que vivir, ¿no? Bueno, esos son tus clientes. Esos son tus clientes. Tres clientes. No, man. Le voló la mierda el salame este, boludo. Oh, mira. Era lo que te puso yo, tío. Te voy a seguir ese meme si torneo que fue. ¿Torneo que lo gano? No. No tengo maz, amigo. Oh, my God, qué decir. Bien de hecho, porro. No, en serio tiene maz, amigo. Me va a ganar igual. Está contra Peter y Griffith, boludo. No te aclaré nada Agarra ese al wow y lo destruye Que dije Te seguí con Franco Es que Franco, amigo Lo dio en foda Si te seguí con los Franco No No te clavé nada No viste mi icono ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nomads, mogólico de mierda Ah, ok Adri Que rata que eres Adri ¿Qué boludo? Te llamas Adri No, ese es mi apellido Tu apellido es Adri No, Adri ¿Cómo te llamas? Esteban boludo Tu apellido es Adri Blanco Bué Bué Eh, yo tampoco me puedo salir, amigo Llevo 6 kills Hay cosas Hay cosas en esta vida que no hay que hacer Una es hacer enojar a Adri Que se jodate, pues Si mata a todas a Record Si no... Se va a matar a todos Se va a matar a todos Yo tenia moderador 250 euros La rata puta Yo tenia moderador hasta que me baneo ¿Por qué me baneaste? Que se yo Que apague No me acuerdo El... Ah, lo voy a subir Ah, ok Que hable Que lo diga No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Que lo danía, Wowie Pero algo habias hecho Ah, si Te estabas jodiendo Estabas re quemado Te jodía Con me de Spring Creo que estabamos Bueno, yo te cuesta, flaco. Ah, no, hay que hacer un teléfono, dale. Oso, no es acá, Adri. Si hay alguien, si hay alguien que en mi época nunca se quedaba sin materiales era WoW. El pico de hierro lo tenia afilado, boludo, un poco más y te sacaba los locos. Ah, es tanta vez que has parmeado con ese pico de hierro que ahora no tienes que hacer. ¡No! ¿Qué? ¿Qué fue esto? ¡Rico boob! ¡Rico boob! ¿Qué pasó? Iván, ¿qué pasó? No lo vi, a mí no lo vi. Mirá, ahí hubo una...